Bienvenidos al festival Canta el mundo en Viña del Mar Ya volvemos al encuentro con las canciones de ayer, de hoy y de siempre Nuestros próximos invitados nacieron musicalmente hace 33 años De la mano de Jorge Rojas Fueron las fiestas de la primavera de aquel tiempo que le dieron su primer espaldarazo Y en el año 1962 tuvieron dos grandecitos Presentarse en este mismo escenario En un festival de Viña que nacía con gran ilusión Y posteriormente grabar una canción que identificó un gran acontecimiento deportivo Estoy hablando del Mundial de Fútbol de aquel año Vamos a bailar rock and roll esta noche Vamos a cantar el rock del Mundial El rock de la playa en este verano Con un grupo viajero que ayer, hoy y siempre lleva a nombre de los Ramblers Power de la playa... � знаю, como está el cantor Fútbol, 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 fútbol Vamos a la luna Vamos a partir Antes que haya otros Que lleguen hasta ahí Toma la guitarra Y tú el trombombo Vamos a la luna Y poné Creo que en la luna Lo nuestro Lo nuestro Va a gustar Va a gustar Porque graba la luna De rock y roll y jazz Creo que en la luna Lo nuestro Lo nuestro Va a gustar Va a gustar Porque graba la luna De rock y roll y jazz Creo que en la luna Que en la luna Que en la luna Lo nuestro Lo nuestro Va a gustar Va a gustar Porque graba el mundo De rock y roll y jazz Siento, siento, siento ya Siento dentro la ansiedad Siento, siento, siento ya Siento dentro la ansiedad Prepararse Que vamos a llegar Siento, siento, siento ya Siento dentro la ansiedad Siento, siento, siento ya Siento dentro la ansiedad Prepararse Que vamos a llegar Un, dos, un, dos, tres Llegaste tú Con la primavera Y con ella Mi felicidad Cuando me miras No sé qué diera Porque sintieras Lo que siento yo Llegaste tú Y estoy contento Porque presiento Que tú me amaras Aunque quizás Jamás te fijaras En mí Yo pensaré En un mañana Tal vez Llegaste tú Con la primavera Y con ella Mi felicidad Cuando me miras No sé qué diera Porque sintieras Lo que siento yo Llegaste tú Llegaste tú Y estoy contento Porque presiento Que tú me amaras Aunque quizás Jamás Te fijaras En mí Yo pensaré Quiero mañana Tal vez Un, dos, tres Un, dos, tres Estoy contento ¡Vamos al Río Viña! Sí, sí. Una y otra vez aquí, treinta años después, tocar para regalar canción y evocar. Invito a ustedes también a entronar recuerdos que son para escuchar una nueva canción. Su pasado está ligado a no es emoción. Error, error, es un recuerdo que a todos nos hace estremecer. Error, error, en poco tiempo deseamos darlo a renacer. Error, error, con su carisma que parece innovación. Error, error, que siempre será el ritmo que se cruzó el tiempo atrás. No puede entornar al padre que siempre fue. Error, error, es un recuerdo que a todos nos hace estremecer. Error, error, en poco tiempo deseamos darlo a renacer. Error, error, con su carisma que parece innovación. Error, error, que siempre será el ritmo que se cruzó el tiempo atrás. Error, 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 con su carisma que siempre fue. ¡Gracias! Prende una mechita 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 Para que jamás se apague Y si necesitas algo en la vida Tantos malos ratos pagues Prende una mechita 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 Venga una mechita, venga una mechita para que jamás se apague Y si necesitas algo en la vida, tanto más los ratos guay Busca tu destino en el buen camino, del amor que llega una vez tan solo Venga una mechita, no la dejes apagar Muchas gracias Buenas noches Quinta Ayer la vi llamarme desde la puerta Venga una mechita, ayer la vi y parecía despierta La vi bajar en un sueño ayer, con los ojos yo la besé No alcanzaron mis manos, por eso lloraron cuando desperté Y no estaba, ayer la vi, después de gracios años Y le pedí, que me llevara en sus labios Que me abrigara con su calor, haré con ella el mundo mejor No la alcanzó mi delirio, ni el sueño tan lindo, se fue al despertar Por eso lloraron, por eso lloré ayer Ayer la vi pintar mi sueño y la pieza Olor de amor, olor de amor, y al despertar tu tristeza Todo se fue al salir el sol, porque nuestra noche no siguió Mis ojos siguen buscando, llorando y gritando Al mundo que ayer, que ayer la vi La vi Que ayer la vi 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 Bien, después de haber escuchado este hermoso tema romántico, Le tenemos un regalo muy especial a toda la juventud presente ¡A ustedes! Y por supuesto, a ustedes también, señores Es un tema playero llamado La muchacha de la piel tostada La muchacha de la piel tostada Cuyo autor es Nuestra guitarra acústica Polo Salina Polo Salina también Es el autor de ese bonito tema que dice La lluvia La muchacha de la piel tostada La muchacha de la piel tostada Aquella que se siente al andar Pero que cosa más linda No poderla tocar ¡Qué rabia me da! ¡Qué rabia me da! La muchacha de la piel tostada Aquella que me mira al pasar Pero que cosa más linda No poderla enamorar ¡Qué rabia me da! ¡Hey! 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 La muchacha de la piel tostada La muchacha de la piel tostada La muchacha de la piel tostada No, 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 no No, 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 no Muchacho de la piel tostada Aquí el día que le mira el pasar Pero qué cosa más linda No puedo reenamorar Quierra de la verdad Ya por culpa de mi timidez, que no la puedo conquistar Me diré que están los gruchis, no solo voy a pasar Muchacha de la piel testada, aquella que en la arena está Pero que cosa más linda, no poderla yo besar Tenga dorada, chacha de la piel testada Chacha de la tenga dorada A ver esta canción, todos cantamos Dice... Llega ya, ya saco presión, mire cómo camina Mira su cinturita, qué bonita, tan bonita Ella va, tan angelical, mira tan indifente Lola, 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 vemos caminar por las calles de la gran ciudad La, 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 la Que tuviera una lola para amar Viene ya, ya saco presión, mire cómo camina Mira su cinturita, mira su cinturita, qué bonita, tan bonita De callar, para que me caes, mirando indifente Pasándome la gente, mira nosotros, casi locos De callar, de callar Lola, 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 vemos caminar por las calles de la gran ciudad Eh, 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 eh Las aves, las aves, el viento me dicen que ha de venir Las flores, las flores hirviendo me cuentan que ya llegarán Campanas de doble campanas y ya llegue el señor amor Leyendo consigo el regalo que todos ansiamos por el compartir Leyendo consigo el regalo que todos ansiamos por el compartir Besitos para ti, para ti Besitos para mí, para mí Besitos para ti, para mí Besitos para mí Besitos para aquí, para mí Besitos para allá, por allá Besitos para aquí, por aquí Besitos para allá Las lumbas de grises colores y lluvias marchando se van Dejando a su pasión, dejando a su pasión el aroma, aromas de hierbas de amor Campanas de doble campanas y ya llegue el señor amor Trayendo consigo el señor amor, trayendo a su pasión el señor amor, trayendo consigo el regalo que todos ansiamos por el compartir Besitos para ti, besitos para mi Besitos para ti, besitos para mí Besitos para aquí, por aquí Besitos por allá, por allá Besitos por aquí, por aquí Besitos por allá Besitos para ti, para mí Besitos para mí, para mí Besitos para aquí, para mí Besitos para mí ¡Gracias! Muy bien amigos, los Ramblers esta noche recorriendo su repertorio musical Con besitos para ti, besitos para mí Valentín, gusto de saludarlo Queremos hacer entrega de este símbolo en Viña del Mar Que es la gaviota de la ciudad que encanta Para compartirlo con todos, para el creador de este grupo Para Jorge y para todos estos músicos de larga y brillante trayectoria Felicidades Es un gusto tenerlos, es un gusto recordar canciones Pero el Rock del Mundial está pendiente Sí, lógicamente Para nosotros es grandioso celebrar 31 años de vida acá en la Quinta Vergara Bueno, agradecimiento para todos, para toda la gente Especialmente para nuestro productor y manager Juan Vázquez Y para qué decirles más, queremos más música, ¿no es cierto? Muy bien, vamos con el Rock del Mundial, ¿les parece bien? Todo el mundo canta con los Ramblers Todo el mundo las palmas, que se escuche El Mundial de 62, es una fiesta universal Del deporte del balón, del deporte del balón, como consigna en general Cerebrando nuestros grupos, bailaremos el rock and roll Todo sin padre, la alegría y de todo corazón Agradecemos a quienes, la alegría y de todo corazón Y dispuestos a la luz, entreguemos la acción ¡No! 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 Sonoros se acce y bailemos rock'n'roll Me mata Yo no me chile Sonoros se acce y bailemos rock'n'roll You're coming It's a crack I'm coming I'm coming Y va I'm coming I'm coming Y va Un sonoros se acce y bailemos rock'n'roll Bailemos rocanrol a los segundos extranjeros, le vendremos buen humor y como buenos chilenos, identidad y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rocanrol, tomará, pérdeme, remata. Y bailemos rocanrol, y bailemos alegremente rocanrol. El aplauso grande y cariñoso para los Ramblers. Felicidades, lindos recuerdos de aquellos años felices con los Ramblers en Viña del Mar, noche inaugural.